Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe, nervén, montate Que lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entrepate encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella fuma, ella toma Diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo le dio en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te movías muy bien, muy bien Ese infierno, el dolor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de caga bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, saben de mamá Lo que ven pa' acá, pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo Bombia que fuga, si te de estelar Comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea Y en mi cama Nena, creo que te llamas Tanto esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pocky de Taiwán Como Pocky de Taiwán Como Pocky de Taiwán Esa pussy me la como cuando yo quiera mamá y mamá Desafáñate lo que luego empapate de mi cuerpo moja El amor de botellas Dios, nadie recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Hay el religión, julepe Y el young es el remix El amor de botellas Gracias por ver el video.